¡Aubai! Bueno, pues vamos hoy con el solo del mítico Carolina de M-Clan, que me lo habían pedido bastante a raíz del tutorial que hice de la canción. Así que nada, vamos a ver cómo suena entero y luego lo voy a tocar muy despacito, viéndolo riff por riff, compás por compás, para que lo podamos entender. En su totalidad, así que nada, venga, ¡a ello! Bueno, pues empezaría el solo con un acorde de Do mayor y nosotros nos vamos a quedar con estas dos notas de aquí para empezarlo ahí, a doble cuerda. De hecho, las primeras notas del solo van a doble cuerda así, desde trastes 8 y 9 de segunda y tercera cuerda, con D2, 1 y 2, o con D2, 2 y 3, como os preferáis digitar. Y haríamos así. Interesante e importante, si escuchamos bien, la cuerda dominante, la que más se escucha en el solo, es la de arriba, la 3. ¿Vale? Si pego... ¿Por qué os digo eso? Porque si pego primero a la de abajo... Suena más fuerte la de abajo, y yo quiero que suene más fuerte la de arriba, por tanto, voy a pegar desde arriba hasta abajo. ¿Veis? El golpeo lo hago arriba. De forma que la otra se escuche, pero no tanto, ¿vale? Entonces sería posición abierta, cerramos en trastes 7, trastes 5 cerrada, y abrimos para este Sol mayor, que serían trastes 3 y 4 de cuerdas, 2 y 3. Y volvemos para arriba. Y ya podemos olvidar la doble cuerda, porque ya nos empezamos a centrar solo en una. Cuerda al aire. Hasta este Do entra este 3 de quinta cuerda. Y nos vamos para arriba, para seguir en este Do mayor. Perdón. Vale, entonces, lo que hacemos es este arpegio de Do. ¿Veis? Esto es un Do mayor, entonces... Lo que pasa es que me voy a hacer este arpegio desde aquí. Lo que vamos a hacer va a ser hacer un pequeño slide desde trastes 7 hasta trastes 9. ¿Veis? Vale, y nos vamos a trastes 10 de primera cuerda, donde vamos a hacer este bending de un tono entero, para irnos hasta este Mi. Y lo dejamos ahí en vibrato, que le queda bonito. Y nos iríamos a hacer el mismo bending de un tono, pero una cuerda más hacia arriba, en la cuerda 2. Vale, fijaros. Y vamos a poner este Sol aquí, pero vamos a tocar solo las cuerdas 2 y 3, con dedos 1 en trastes 7, 2 en trastes 8, para hacer este juego. Fijaros. Tenemos que golpear esas dos cuerdas, yo lo que hago es con púa y dedo. Si os resulta complejo, hacerlo solo con la cuerda 3. Pero me gusta a mí como le queda, bueno, realmente es que él lo hace, o sea, es anticampillo, hace así. Vale, ese sería el juego este de aquí. Y cuando lo hacemos, pasamos al siguiente juego. Repito. Volvemos a ese bending en trastes 10 de segundo, ¿acuerda? Volvemos a hacerlo. Pero ahora el dedo piñique nos lo tenemos que llevar hasta el traste 12 de primera, que esto es más complejo. Fijaros. Vale, y nos iríamos a este. Fijaros cómo es. Vamos a hacer desde trastes 7, una cromática, un cromatismo ahí, 7, 8, 9, 10. Y volvemos al bending este de traste 10, tan socorrido, hasta el sol, en traste 8. Para entrar a este cromatismo, yo le arrastro, yo no, él, y yo le copio, desde traste 6. Fijaos cómo... Ese matiz le queda guay. Y ahora viene la parte más compleja, en mi opinión, de digitación del solo. Y de hecho, tengo mis dudas por cómo escucho el solo en el disco, que no lo haya grabado en dos tandas. O sea, que no lo hace... Que no lo hace seguido, sino que este pequeño giro se lo mete... Se lo mete después. Ya sabéis que en los discos, pues, se graba en 17 pistas. Y yo creo que es otra pista, pero bueno, es una cosa mía. Entonces, pero la jugada es la siguiente. Pero lo tenemos que hacer muy rápido, y eso es la dificultad, ¿no? Que venimos de aquí arriba y nos tenemos que ir aquí abajo, fijaros. Y volvemos otra vez arriba al bending del traste 10. Esto parece fácil, y no lo es tanto, que tenemos que hacer... Esto sí, pero luego, ¿qué tenemos que hacer con el dedo meñigo y fijaros lo que vamos a hacer? Es decir, con el slide levantado... Con el bending levantado, quería decir. Y ya nos acercamos al final con este... Traste 7 y 5 de cuerda 3. Fijad. Y me voy un slide hasta traste 11. Ahora, me voy aquí a traste 14, con dedos 2 y 3, en cuerdas 1 y 3. Perdón. Traste 12. Trastes 11 y 10. Y trastes 9 y 10, ¿vale? Entonces este final sería... Y ya cantaría... El diablo está en mi vida, pequeña Carolina, vete, por favor. Vale, y ya entraría a cantar. Bueno, pues eso era el solo. Ya veis que tiene bastante miga, porque Santi Campillo es un guitarista espectacular. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!